Con porra y todo. De lo que hago, de lo que he hecho. Hace algunos años estudié una licenciatura, bueno, estudié la carrera de contador público en la Universidad de Sonora. Y eso me permitió conocer el lado administrativo, el lado de recursos humanos. Y le di muchas gracias a Dios por eso. Pude trabajar también en esa sección, pero Dios tenía preparado algo mejor para mí. Y me llevó a esa área maravillosa, donde uno puede trabajar con las personas y los niños. Y poner una semilla para el hombre y la mujer de mañana, que es la educación. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en educación. Titularme en educación preescolar y en educación primaria también. Hoy en día, sigo preparándome, me encanta estudiar, me encanta prepararme. Hoy en día, estoy en la maestría de gestión y liderazgo educativo. Y nomás me quedan cuatro baterías para terminar. Gracias a Dios, seguimos avanzando. Pero le doy muchas gracias porque, como dice el señor Villa, en la dirección de preescolar y primaria, tengo un equipo maravilloso de personas que trabajan a mi lado. Que acá están. Mis compañeras. Y bueno, de ellas aprendo mucho todos los días. Pero hay unas personas que todos los días me enseñan. Me permiten conocer su carácter, su personalidad, su desarrollo. Y día a día es sorprendente. Como con su carita nomás, con voltearlos a ver, me alegran el día. ¿Quién creen que son? Los niños. Niños, así es, que no se me pongan celosas. Yo tengo como 60 o 70 hombres todos los días que me dicen que qué linda estoy. Y eso me encanta de ellos, de veras. Las niñas llego y si el día que no llevo uniforme lo notan así, me dicen, qué bonita viniste. Y digo, ay, gracias. Es maravilloso trabajar con los niños. Usted los tiene en casa y podrá entender lo que les estoy diciendo. Y bueno, yo le quiero platicar que el tema de hoy viene de ahí, de cómo he podido, con mi experiencia, estar observando, vivir con ellos, convivir su carácter, sus emociones, sus personalidades. Todo eso me ha llevado al tema que hoy vamos a ver. Pero antes de eso, yo quiero que me acompañe, por favor, a una historia que está en la Biblia, en Hechos. Si puede ir buscando Hechos, por favor. ¿Listos? Hechos 16, del 22 al 26, por favor. ¿Listos? Entonces, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cebo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Hago referencia, hasta aquí vamos a leerlas, porque estoy viendo aquí una situación donde está Pablo y Silas. Ellos, les voy a hacer un poquito de historia. Al inicio, empezó así. Iban caminando como todos los días, van en su camino que ya conocen, dispuestos a irse al lugar donde iban a orar, como todos los días lo hacían. Y se encontraron ahí a una mujer. Una mujer que era esclava y estaba además poseída por un espíritu de adivinación. Esa mujer al verlos, les empieza a gritar. Estos son siervos de Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y ellos pues voltean y la ven, supongo yo. Pero así pasaron días y días y la mujer iba detrás de ellos, gritando de manera continua, hasta que Pablo dice ya, se acabó. A eso me recuerda a los niños, cuando nos insisten mucho. Se acabó y lo que hace Pablo es decirle al espíritu de adivinación, salte del cuerpo de esa mujer. Y en ese momento, la mujer queda liberada. Pero, ella era una esclava y hacía eso para ganar dinero. Entonces, cuando sus amos se dan cuenta que Pablo la libera, ¿qué creen? Ya no van a tener dinero. Se molestan y es por eso que mandan a Pablo a la cárcel. Se les hago un poquito para que conozcamos lo que es la historia. Ahora vamos a la situación. Ya está Pablo en la cárcel, lo mandan al calabozo. Yo creo que el calabozo está muy oscuro, helado. No es la suite en la que estuvimos en Cancún. Eso era intermedio. Les platico que fuimos a Cancún, a un congreso. Y bueno, estábamos ahí, está ahí Pablo, en ese calabozo frío, oscuro, sin amigos. Sí estaba Sila, pero no tenían con quién hablar más que ellos. No había comida, supongo yo. Todas las condiciones estaban para que soltaran el llanto, se deprimieran. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se pusieron a orar y a cantar. Ellos estaban alegres a pesar de la condición en la que estaban. Y sabían, estaban seguros que Dios iba a responder. No sabían cómo, pero ellos sabían que lo harían. Así es que cantaron, cantaron, oraron toda la noche hasta que fueron liberados. Era gozo, felicidad. Y por eso el título de esta conferencia es Un Gozo Permanente. ¿Cuál es el título? Un Gozo Permanente. Así es como debemos de estar nosotros, en Gozo Permanente. A veces vemos unas personas más felices que otras y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Yo también quiero. ¿Verdad que sí? ¿A quién le ha pasado que quiere ser muy feliz? Pues yo quiero ser muy feliz. Bueno, pues cuando veamos a esas personas y nos preguntemos, ¿por qué son tan felices? ¿O qué es la felicidad? Ahí va la llave número uno. La felicidad es una decisión. Yo decido si quiero ser feliz y cuánto quiero ser feliz. La alegría, la felicidad y el estar contento depende de mí. Es una decisión. No importa si usted es sanguíneo, melancólico, si usted es agitario, acuario. No importa si nació en el mes de mayo, en el invierno. La decisión de ser feliz la tenemos cada uno de nosotros. Si usted busca en los libros de psicología o de motivación, va a encontrar que la felicidad es una decisión. Y si usted lo busca en la Biblia, va a encontrar que la felicidad es una decisión. Bueno, también quiero decirles que diera usted, ah, qué fácil, ya, decido ser feliz, ¿ahora qué? Pues sí, es una decisión, pero es una decisión que tiene que usted sacarla de adentro, del alma, arrancarla de todo su ser y estar convencido que usted hoy puede ser feliz. Así es. Y bueno, permítame humildemente contarles mi testimonio. Aquí está el señor Villa, no me dejará mentir. Déjenme agarrar el aire. Y tomo agua, por favor. Hace algunos años, no tantos, como seis, siete, yo estaba cumpliendo aproximadamente 15 años de casada. Yo era muy feliz, no sé si el hombre, pero yo era muy feliz. Entonces, por circunstancias que no les voy a contar hoy, tuvimos que separarnos. Y claro, cuando yo me entero que va a haber una separación entre el miedo, supongo yo que normal, la desesperación y muchos sentimientos y muchas emociones que dan vueltas dentro de mí, de mi corazón. Siento un asfixia, un ahogo. Yo creo que es lo más parecido a un infarto, ese dolor tan fuerte de que está pasando. Me quedo sin respiración y digo, bueno, ganas de llorar, pero no lloro, no puedo. Todas esas emociones se estaban acumulando y se iban a descontrolar en mi cuerpo. Y yo dije, ¿qué hago? Bueno, pues quiero decirles que me senté a llorar o me acosté, no me acuerdo, pero lloré mucho y decía, Dios mío, ¿y ahora qué? En verdad siempre he sido una persona que me gusta mucho ser feliz y reírme y pasearme, pero no salía la sonrisa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo se acercó y me dijo, tú tienes la solución, ya la sabes, encuéntrala. Bueno, depende de mí, Dios está conmigo y si una persona que está se va, Dios no se va, Dios se queda y ahora Él tendrá que ocupar ese lugar y me va a ir mejor. Sí. Pues no termina ahí, muy valiente y todo, ya salí y dije, bueno, está bien y le di un día, un mes de febrero, le digo al señor Villa, señor Villa, hoy voy a firmar mi divorcio y ya el señor Villa, pues no me podía decir mucho, ¿verdad? Yo creo, me dijo, muy bien, tiene usted el permiso para salir. Antes de eso subí a mi oficina que dicho sea de paso está en el último piso, está arriba, me la puso de manera estratégica para que llegara hasta allá tan cansada que ya no pudiera llorar, yo creo. Bueno, pues en mi oficina me siento y digo, bueno, me tienen que responder las piernas para poder llegar hasta donde tengo que ir, el brazo para firmar y la actitud para que no me desmorone porque ya voy en la recta final y estoy seria y pongo todo en manos de Dios y ahí otra vez el Espíritu Santo rondándome, lo cual agradezco mucho, me dice, tú ya sabes qué hacer, me levanto antes de la hora prevista, salgo de la oficina y ahí me voy y dije, Manuel, me fui a buscar a Manuel y me siento y era mi estilista, ahorita no, todavía está bien pero no es mi estilista y me dice Manuel, bueno, Raquel, ¿para qué evento nos vamos a peinar y maquillar? y le digo yo, para mi divorcio, ¿cómo me dice? Sí, me vengo a maquillar y a peinar para mi divorcio, ¿por qué? pues porque es en 20 minutos, le digo, apúrate, entonces me peinó y me maquilló, me levanté más segura, me cambié y me fui a la oficina y ya me esperaba la licenciada que yo creo que también por aquí anda y firmé mi divorcio, ¿por qué el maquillaje y el peinado? Si era una situación que no era para alegrarse, ¿me explico? No era para decirle a él el mujerón que había perdido que también es cierto, era porque mi cuerpo, mi corazón, mi espíritu necesitaba sacar valor de donde no había y si mi aspecto físico me iba a ayudar, tenía que hacerlo y ¿saben qué me confirmó ese día? que el gozo del Señor está en mi fortaleza, un aplauso por favor para Dios. Y bueno, esos descubrimientos nos van haciendo que crezcamos como persona y así como me pasó a mí, usted dirá, a lo mejor ese no es un problema tan fuerte como el que usted tiene, pero recuerde usted que dentro de usted está la fuerza que necesita para salir adelante, nadie, nadie lo va a hacer por usted, usted agarrada y agarrado de Dios puede mover montañas, nada más, lo único que usted necesita es creer y estar seguro que Dios lo va a sacar de donde esté y todos ustedes pueden ser felices al igual que yo todos los días decidiéndolo. Si la felicidad es una decisión, yo le digo lo que yo hice, póngase metas, metas cortas o largas, pero metas reales, que no sean tan cortas que usted se aburra y que diga, ay, para eso, ni tan largas que no sean alcanzables, póngase metas, planee su tiempo. Yo en ese momento hice una agenda y planeaba mi tiempo. ¿Cuál era el motivo? El tener un tiempo productivo, que no me permitiera espacios donde otra vez el problema me quisiera venir a atacar, donde me bajara las pilas y donde no me permitiera avanzar porque acuérdense que el diablo también anda rondando todo el tiempo. no lo permita, su tiempo es muy valioso, haga su agenda, de veras le va a ir muy bien. Otra cosa que le puedo recomendar también, admire más a las personas y envidia y envidia a las menos. En una situación así, yo pudiera haber dicho ¿por qué a mí? ¿cómo ella, su marido? No, no se trata de envidiar lo que los demás tienen. Admire a las personas y a partir de que usted admire, usted se va a poner metas muy reales y las va a alcanzar. Dios lo va a respaldar. Perdón, le voy a tomar agua. Muy bien. No permita que su vida se entristezca o que una sombra lo cubra. Eso no puede ser posible porque si usted no tuviera la solución en sus manos fuera permisible pero usted la tiene así es que no hay pretexto. Aquí están todas las soluciones para que usted pueda tener una vida de triunfo, de alegría, de felicidad. Así lo dice Dios y yo le creo. Sí, llave número dos por favor. Influya en los demás de manera positiva. Todos, cada uno de nosotros tenemos gente a nuestro alrededor. En este momento ustedes son muchos los que tengo a mi alrededor lo cual agradezco mucho a Dios. Influya de manera positiva. Yo estaba pensando en Jesús cuando estaba en la cruz y digo estaba muy lastimado o sea no podía ni respirar que faltaba aliento y lo encontraba de dónde solo él pero era humano era como nosotros. Sin embargo cuando el ladrón de enseguida le dice oye cuando llegues a tu reino me llevas contigo él no le dijo cállate me duele la cabeza. Tampoco le dijo ya no me ves destrozado espérate espérate vengo de trabajar ¿verdad que no le dijo? Y no le dijo mira como me traen el cuerpo me duele la pierna no puedo caminar más al rato hablamos. No Dios voltea todavía del último aliento saca una buena actitud y le dice allá te espero y yo digo wow yo llego a la casa nomás de del trabajo que tengo aquí por ejemplo y los niños mamá espérame 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 déjame me quito los zapatos descansa un ratito y ahorita te atiendo no es nada nada comparado con lo que Jesús sentía y todavía no ponemos la atención que debemos seamos una influencia positiva para nuestros hijos que ellos vean la gente que nos rodea los que están en nuestro cargo imagínese usted que yo llego todas las mañanas y niños de tres años voltean y dicen hola y yo no todos nos están observando tenemos que ser alguien que anime alguien que nos ve que digan así quiero ser algo de nosotros que se queden esas personas influir de manera positiva yo me pongo a pensar en situaciones difíciles como las que pasó Pablo o sea son tremendas situaciones que comparadas con lo que yo pasé realmente no son nada y si usted ahorita está pasando por una situación difícil le tengo buenas noticias usted puede salir de ahí con Dios de la mano quiero decirles que que en las lecturas que hemos tenido y en últimamente todo lo que he aprendido he aprendido cinco herramientas fabulosas que yo las quiero compartir con ustedes que yo le pido a Dios de veras que me dé la sabiduría para ser como ellas yo digo Dios mío de mi vida Dios cuando todo se torne tan oscuro cuando el mar parezca que se va a desbordar las tormentas vengan sobre mí permíteme Dios ser un faro que ilumine la salida la distancia para mí y para todos los que me siguen permíteme ser esa luz para que mis hijos salgan bien de todo lo que yo pueda ayudarles permítemelo Dios ser como un faro y luego le digo Dios permíteme ser el telescopio como el que llevan los barcos un telescopio para ver hasta allá hasta allá a lo lejos que si todo está borroso y la niebla no me deja alcance a ver hasta allá como cuando oramos Dios ábreme los ojos así igual pídale a Dios eso porque a veces allá está la solución y no la vemos porque estamos viendo hasta aquí y luego sigo pensando y digo la brújula esas herramientas que tenemos hazme como la brújula porque ella encuentra el camino perfecto o para donde me tengo que mover en el momento que yo así lo necesite porque a medida que yo me mueva mis hijos se van a mover o la gente que está conmigo trabajando o las personas que estén a mi cargo permíteme Dios ser como esa brújula lo necesito por mí y por toda mi descendencia o los que estén a mi lado también le digo Padre mío permíteme Padre ser como como una lupa tan sencillas las lupas ¿verdad? tan chiquitas que a veces ni ponemos mucha atención porque esa lupa permite ver los pequeños detalles que a veces hay parejas que se separan por pequeños detalles por un gesto que no se vio por un saludo que no se dio por un hola que no se contestó permíteme Señor ser esa lupa la necesito porque trabajo con muchas personas y hay niños y hay niños que a lo mejor yo voy deprisa y ellos se quedan paraditos viendo así a que yo les diga nada más buenos días y yo ya lastimé su corazón y no me doy cuenta hay que pedirle a Dios ser como una lupa para los detalles más insignificantes poderlos ver y atenderlos en tiempo y por último como una carta como una carta náutica las cartas náuticas se están escribiendo con rutas o las cosas que van sucediendo en alta mar pero nunca nunca se termina entonces yo le digo Dios así como la carta náutica que nunca se termina que siempre estoy necesitando más de ti buscarte todos los días necesito tu información necesito que tú me digas qué hacer y si necesito ayuda la puedo pedir porque también puedo hacerlo la carta náutica así es son cinco herramientas que yo digo Señor ayúdame ábreme los ojos ayúdame quiero ser una influencia positiva en los demás sacar valor todos los días ser creativo porque la creatividad me va a permitir tener un sentido del humor bueno porque hay cada sentido del humor permítame decirle entonces yo los invito a hacer una influencia positiva para los demás llave número tres mantenga un rostro sí quién sabe que es un rostro sí es frase de nosotros de la familia amistad les explico han visto ustedes la happy face la carita feliz esa amarilla es amarilla muy bonita que les gusta que si en el celular agarramos y nos preguntan cómo estás mandas la pura carita y la gente ya sabe que estamos felices ese es el rostro sí mantenga un rostro sí en la medida que usted pueda si usted no está acostumbrado a sonreír inténtelo es como ir al gimnasio es como empezar una una nueva forma de comer poco a poquito a ver yo le invito ahorita que haga un rostro sí voltee con su vecino y háganle un rostro sí eso muy bien escuchó a ver acá el rostro sí muy bien si escuchó usted si usted sonríe más la sonrisa es la antesala de la carcajada y está comprobado que la carcajada saca la energía negativa de nuestro cuerpo ¿quién quiere sacar toda la energía negativa de su cuerpo? ¿ya? ¿verdad? hay que sonreír más sí está comprobado también que relaja quita el insomnio y así le pudiera decir muchas cosas que produce el sonreír y la carcajada pero ahora vamos a ponernos a pensar si usted es una persona que no sonríe a ver voy a tratar de no sonreír ay parezco que no puedo porque tengo los dientes muy grandes dicen acá pero si usted no sonríe ay no de veras pobre gente la que está alrededor de usted yo creo que no le hace el día una sonrisa siempre es buena véase al espejo qué culpa tenemos los que estamos alrededor de usted que usted no quiera sonreír todos tenemos problemas pero de verdad una sonrisa yo creo que puede ser el remedio para una buena relación y un inicio de una solución positiva a cualquier problema y a veces cuando no sonreímos todavía nos justificamos diciendo así soy nunca he sonreído le tengo una noticia hoy es un buen día para empezar a sonreír usted y toda la gente que lo rodea lo va a agradecer así es que pongámonos las pilas la llave número cuatro y muy importante también sea agradecido esta llave me gusta mucho porque es la llave de la abundancia sea agradecido y no nada más cuando te abren la puerta y gracias que es muy bueno hacerlo sino agradecido con Dios por todo lo que tiene sea agradecido la esposa o el esposo que tiene hoy ese es sea agradecido sea agradecido porque Dios lo eligió para usted ese es el correcto no se equivoca Dios ni aún cuando parezca en mi caso que el padre de mis hijos se separó no se equivoco Dios me dejó cuatro maravillosos hijos por lo cual estoy muy agradecida son una bendición de veras agradezca por el trabajo agradezca por la salud agradezca las situaciones y pruebas difíciles mire viene en Santiago déjenme encuentro la la cita en Santiago 1 2 dice considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas si yo voy a considerarme dichoso es agradezco estas pruebas porque sabe que va a pasar después de una prueba fuerte no sabe así es usted va a salir con más valor va a ser una mejor persona y va a tener un mayor contacto con Dios porque se habrá acercado para encontrar la solución así es que sea usted agradecido y la llave de la abundancia se va a abrir y usted va a ver cómo corre todo aquello que tanto ha esperado si hoy no llega lo que usted espera es porque a lo mejor no estoy siendo tan agradecido como debiera medítelo reflexión en lo que me falta para que Dios me responda porque Dios ahí está Dios no va a bendecir más al Señor Villa que a mí Señor Villa escucho no Dios no lo bendice más a él que a mí él va a responder a medida de cómo yo reaccione ante una situación o ante un problema difícil pero si él me manda una situación y yo voy al horóscopo para ver cómo lo resuelvo va a decir ¿qué te pasa? está acá conmigo con Dios él quiere que nos acerquemos que seamos agradecidos y esa llave es la mejor que podemos tener ya para cerrar le comento y le aseguro que si usted tiene problemas usted tiene una tormenta muy fuerte alégrese sea feliz Dios le va a mandar el paraguas o el salvavidas o lo va a agarrar de la mano para que usted pueda cruzar hasta las profundidades del río Jordán alégrese vamos a darle un fuerte aplauso a Dios gracias